Hola ¿Continúo? Ya, sigo Ya pues llegaste Y lo gracioso es que acá salieron Salieron buenas anexas, se pasó bien Lo primero es que, ¿qué te llamó? No, a ver Seamos honestos Tú llegaste para acá Y te asustó algo Tú tuviste un trauma ¿Un trauma? Sí, veamos si te acordáis Te subiste A la micro Ya Y arriba de la micro Miraste hacia el lado y te diste cuenta que había otro micrero Y entre los dos micreros Como que muy buena onda no se tenían Ah Ya, ya, ya Y esa es una de las razones por las cuales sigo cuenta de Concepción Porque me da mucha risa Cuando todos hacen chistes de eso Bueno Pasa que en Concepción Primero, el primer shock Que fue que me pasaron un ticket Ah, sí Porque en el sur pasan un ticket En el sur pasan tickets Y de verdad, acá en el norte pasaban Pero cuando Hace mucho tiempo No sé por qué En un momento Empezaron a pasar Después dejaron Y nunca más Pero en el sur Pasan Pasan tickets En general Ah, en Valdivia También me lo usaron En todos lados Pero Ya más allá de eso Es que pasa Que en Concepción Compiten entre ellos Pero compiten brutal Acá en el norte Hay como dos líneas Y esas dos líneas De repente Pero Pasan tan espaciadas Que no alcanzan a competir Pero acá prácticamente están Y más encima Los conductores tampoco Es que son tan Amables No parecen tan buena gente ¿En dónde? ¿En dónde? En Concepción Ah, sí Son complicados No tienen muy cara Son medio complicados Más encima Tienen que correr Nunca creí Que podía Llegar a la distancia Desde Más o menos Desde Concepción Hasta Talcahuano Tan rápido Y después Y yo quedé como Oye, pero ¿Por qué va tan rápido Esta micro? No sé si son normales Que tienen que Compitir con los otros Es que tienen como Cierta hora No sé Es que no sé Cómo funciona Pero sé que Como que Se tienen que aproximar Al otro lado Pero muy rápido Para tratar de captar A la mayor gente Y de hecho Compiten entre las líneas La 80 es como La más brutal La más violenta O sea La 80 Para que se hagan una idea Así como me la imagino Tú, ¿Qué es eso? ¿El Mad Max? No En la 80 Y vienen ahí Tocando la guitarra Encima y con las llamas Y toda la cuestión Bueno, así es más o menos Así es mi recuerdo De las micros de Concepción De hecho te acordás Que nos subimos a la micro Y yo te dije Brian Mira Te apuesto que se van a poner a pelear Llegamos No sé si eran tribunales Llegando a tribunales Y se empezaron a tirar las micros Y yo eso Tampoco lo había visto Pero se empezaron A chocar así como Con la Y de hecho Una vez iba en la micro Y no sé qué Estaba como sentadito Y uno se enojó Le dijo ¡Ay, querés plata, güey! Y pescó todas sus monedas Que tenía En el Tante guardas las monedas Abrió la puerta Y le tiró las monedas Por la ventana Hacia la ventana En el otro micro O sea Imagínate la rivalidad Que deben tener Para tirar las monedas ¿Qué? ¿Sus moneditas? No Están mal Pero es que ¿Sabéis qué? Están mal Eso es lo que pasa En Santiago Tienen el Transantiago Y es más o menos Un poquito más ordenado Pero Yo creo que Concepción Es igual La segunda urbe Más grande De la conurbación También Tiene harta población Eso es lo que pasa Cuando tu sistema de transporte Sigue siendo Parecido Al sistema antiguo Ah Con tanta población Sí Pensando que hay recorridos Que duran una hora y media Es como normal Que los migreros Ya estén chatos Pero es que Harto chato Y con harta gente Lo gracioso Es que no hay ningún Respeto por nadie La otra La otra vez Súper chistoso Se va No Pero es que Chistoso No sé Por qué chistoso Pero una señora Es que están como apurados Entonces como que No se dan el tiempo De ver Ya quién se baja O qué Qué sube No sé Entonces una señora Van agarrados Al manubrio Y conducen De repente Cachan que Que se detienen Pero no saben Pa' qué Así como Cinco segundos Bajó Sí Si no Mala suerte No más Vamos Una cosa así Bueno E igual Uy verdad Si en Concepción Una vez casi Te acordás Que Iba Avanzando la micro Y nosotros Recién nos íbamos Bajando Es que Espérate Si para allá voy Había una señora Que estaba con su guagua En un coche Y generalmente O sea Nunca he tenido guagua Pero uno se baja Y después baja el coche Para dejar la guagua Y se te va Y la atropella No Entonces la señora Se bajó Agarró el coche Y no alcanzó A agarrarlo Y el micro Empezó a cerrar la puerta Y se empezó A cerrar la puerta Y el coche Quedó arriba El micro Empezó a andar Y la señora Salió corriendo Y lo empezó A golpear a la pared Hacia la ventana Así como Caballero Caballero Y los que estaban Los que estaban adentro De la micro Y estaban Oye oye La señora La señora Y el caballero Como que frena Abre la puerta Y baja el coche Y la señora Estaba llorando Así súper mal Fue horrible Un día normal En Concepción Damas y caballero En la gran Concepción Quizás no tan grande De magno Pero grande de tamaño Lo demás podemos Ver si es bastante Magnánimo o no Pero es que de verdad Esas cosas no pasan Por eso que Quedé tan sorprendido Porque acá en el norte Ya Apenas paz O sea Me acuerdo una vez Que había un auto Chiquito al frente Y se bajó Un Estaba yo en la micro Y Se bajó un tipo Como con un bate Lleno de tatuajes Y así Como que le empezó A echar la chorea Y el micro No hizo nada Se quedó como así Lo miraba Lo miraba Y el del bate No hizo nada tampoco Después en un momento Se cansó Se subió al auto Y se fue Y era como un Volkswagen Gol así Se veía mucho más chico Que la micro Y después como que se volteó Y yo estaba justo En el primer asiento De la derecha Mirando hacia el frente Por el parabriso Y se volteó Me miró Y me habló Y me dijo Y no le hice nada Porque yo sé Que le podía haber tirado La micro encima Pero eso es verdad Y ahora que no hubiera aguantado Y me lo hubiera llevado Sí de verdad Te lo prometo Yo estaba volviendo De la universidad Y cuando uno vuelve A la universidad Vuelve chato Vuelve Totalmente cansado De todo Entonces como Estaba el tipo gritando Estaba todo el desastre La gente mirando Y yo mirando por el frente Oye pero espérate ¿Sabes que eso puede tener Un sentido De por qué O sea Los migueros allá Tienen micros particulares O son de ellos O sea ¿Es particular O es de alguien más? O es como de una A veces A veces son de alguien más A veces son de alguien más Pero Algunos tienen La micro particular Pero la registro Es que No sé si son de la línea Allá en el sur Es que no sé Cómo funciona acá Pero puede deberse No sé cómo es acá Tampoco sé cómo es allá Pero puede deberse Que por ejemplo Acá A lo mejor No sean de ellos Entonces les pasan Luego Lo Lo auto Entonces como que No les importa Y se tiran Nomás Y si chocan Chocan Y No sé cómo funcionará O debe ser Porque hay tanta Concentración Acá en el norte De gente Entonces como